Que locura mi pasión por la franja del decano, que locura mi pasión solo verte campeón Te sigo a todos lados, te sigo sin parar, mi voz grita y alienta, pidiéndote otro gol Que locura mi pasión por la franja del decano, que locura mi pasión solo verte campeón Te sigo a todos lados, te sigo sin parar, mi voz grita y alienta, pidiéndote otro gol La vuelta que la dimos, allá en la bombonera, se vuelve a repetir, jugando en Guayaquil La vuelta que la dimos, allá en la bombonera, se vuelve a repetir, jugando en Guayaquil Y llega el 2002, la copa en el Brasil, y nadie como limpia, habrá hecho sentir Qué gran definición, imposible de olvidar, con Osvaldo a la cabeza, en la historia escrito está Y llega el 2002, la copa en el Brasil, y nadie como limpia, habrá hecho sentir Qué gran definición, imposible de olvidar, con Osvaldo a la cabeza, en la historia escrito está Qué locura mi pasión, ver a Olimpia campeón 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 Gracias por ver el video